Tras igualar el estadio de Balaidos frente al Celta de Vigo en la ida de los 32 de final de la Copa del Rey, la Real Sociedad ya piensa en su próximo partido de la Liga. El conjunto asilganetano se enfrentará en el estadio net al Sevilla Fútbol Club, en un choque al que los Donostierras llegan con la ambición de poder conseguir su primera victoria en casa, toda vez que hasta la fecha no han podido pasar de un empate o una derrota. Los Donostierras, que además no ganan en campeonato ligero desde el 5 de octubre, en la victoria del derbi frente al Ticlo de Bilbao, afrontarán el encuentro con tres bajas, la de Lucas Angali por el reciente Ictus Lepe que sufrió y la de los lesionados Zaldúa y Merino. Se prevé que para este encuentro Asilgaritano vuelva a incluir en la portería a Muya, toda vez que fue Rulli quien atajó el partido de Copa frente al Celta de Vigo, y queda por saber si se decidirá el lateral izquierdo por Kevin Rodríguez o por Teo Hernández, que cuajó un gran encuentro frente al conjunto vigués. Por otro lado, con todos los delanteros disponibles, si bien William Hoss está con molestias, queda por saber si será el propio de Rasileño quien entre de inicio, o si otra vez Andro, que otro de los jugadores destacados en el día de Copa, será el que empiece el partido. Y Anousay, tras haber debutado en el Metropolitano y tras haber sido titular en el Dota de Vigo, podría ser otro de los jugadores que salga de inicio en el choque frente al conjunto hispalense. Gracias. Gracias. Gracias.